Gracias Señor Lo que yo siento aquí en mi ser Un alabanza del corazón Es lo que trato para ti ser Dios Mi corazón te quiere besar Lo que yo siento aquí en mi ser Un alabanza de adoración Es lo que trato para ti ser Dios Te alabaré Mi salvador Porque tú eres niño de adoración Un alabanza de adoración Gracias Pablo por tu presencia Te alabaré Un alabanza de adoración Es lo que trato para ti ser Dios Un alabanza de adoración 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 Y en abeo tu poder El Espíritu Santo El Espíritu Santo Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Se puede, se puede Se puede comprobar Se puede más, más, más Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estás para nadar, estás para ayudar Estás para nadar, estás para ayudar Ahí está, eso Viene la presencia del Señor Viene más, viene más, viene más, viene más Eso vamos, iglesia Eso Más, 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 más 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 Al poder, al poder Al poder, al poder Al poder, al poder Al poder, al poder Miénsalo, miénsalo Miénsalo, miénsalo Miénsalo, miénsalo Miénsalo, miénsalo Miénsalo, 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 miénsalo, miénsalo Más, 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 más Hay poder, hay poder, hay poder Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego está cayendo, fuego está cayendo Allá está, allá está, allá está Cierta no, cierta no, cierta no Reciban los germanas Adóna mi hermana Y abra tu corazón Allá está, allá está Eso Viene, 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 viene Viene más, viene más, viene más Alvará Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Bien, viene, viene más Viene más, viene más Adorate más Adorate más Y te adoran tus espíritus santo Y te adoran tu espíritus santo Viene, 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 viene Y te adoran tu espíritus santo Gracias por ver el video